¿Qué es el granos que quieren introducir en el país? El país son genéticamente alterados y pueden también perjudicar la soberanía de los campesinos en sus cultivos que ellos vienen cultivando ya desde milenios y además no solo por Costa Rica sino por la humanidad y el mundo entero que se está viendo afectado por esta crisis alimenticia y de los granos que están siendo patentados por Monsanto. 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 Monsanto.